Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara, en Canal 44. Y también a quienes nos siguen a través de la señal de todos en México y América Latina, gracias a las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos recordarle las formas de hacer contacto a través de Twitter y Facebook en arroba canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Ayer abordamos aquí un tema que nos habían pedido ya desde hace algunos días y que ha generado mucho interés. Es por eso que le hemos querido dar continuidad. Y nos referimos al llamado hongo negro. Este padecimiento que se ha detectado en pacientes post-COVID, principalmente aquellos que son además diabéticos. Ayer conocíamos mucho de esta enfermedad. Hoy continuaremos con este tema. Para la Organización Mundial de la Salud se requieren 11 mil millones de dosis de la vacuna contra COVID para aplicar el biológico al 70% de la población mundial y acabar con la pandemia. La cumbre del G7 se distinguió por ser una reunión extraordinaria, colaborativa y productiva. Al analizar varios indicadores que afectan al mundo, hoy estaremos repasando algunos de los acuerdos que ahí se tomaron. Los países del G7 deben hacer una secuenciación genómica de 10% de todas las muestras positivas de COVID-19 durante la fase pandémica y compartir la información, es lo que dicen algunos expertos. En la Unión Europea, las personas vacunadas y recuperadas de COVID-19 o que tengan un resultado negativo a pruebas como la PCR podrán recibir un pasaporte de inmunidad. También hablaremos de este tema este día. Así que, bueno, para conocer más y para continuar con el tema que ayer iniciamos, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A 17 meses de la pandemia COVID-19, los países se mantienen en alerta ante un posible rebrote del virus y aunque comiencen a tener un descenso de la enfermedad, pero con alza en muertes, resurge un padecimiento catalogado como mortal y lungo negro. En el segundo año de COVID-19, los países de América Latina y el Caribe muestran más casos de hongo negro debido a su entorno ambiental y a los padecimientos crónicos que presenta la población, principalmente diabetes mellitus descontrolada. Este trinomio, diabetes, COVID-19 y hongo negro se vuelve un caldo de cultivo fatal. Pareciera que la pesadilla sanitaria continuará dando un mal sueño. La mucormicosis es una enfermedad muy rara en todo el mundo. En las últimas semanas ha aumentado su incidencia entre pacientes que sufren COVID-19. Este tipo de hongo son oportunistas en personas con bajas defensas como diabéticos descompensados, los que padecen leucemia o han recibido un trasplante. En junio, los casos de hongo negro comenzaron a imperar en la India, en donde se registran miles de casos y con casi un centenar de decesos. Señalan que este país, con un porcentaje alto de su población con bajas defensas y con el virus SARS-CoV-2, es un cóctel letal. La India registra 29.500.000 enfermos de COVID-19 y 377.000 pérdidas humanas, colocándose a nivel mundial en el segundo y tercer lugar con el mayor número de casos, respectivamente. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por lo que acontece en ese país, que también está rodeado de la variante Delta, considerada como una variante de preocupación. Los otros países que han notificado casos de hongo negro son Uruguay, Brasil, México y Chile. Este tipo de hongo, señalan los expertos, no es transmisible. En algunas naciones, indica sedá en temporal de lluvias ante los niveles bajos de humedad. Aunque el hongo negro es una infección añeja que se presenta en personas con defensas bajas, en medio de una pandemia, todo tipo de reacciones deberá ser analizado con lupa de detalle. Informo, Isaura López, Villalobos. Conozcamos el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Desde ahí nos reporta nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la Agencia EFE. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de fallecidos por COVID en el mundo supera ya los 3,8 millones y los casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia sobrepasan los 176 millones. El foco sigue puesto en la vacunación, que avanza de forma desigual según territorios. En total, se han inoculado alrededor de 2.300 millones de vacunas. En términos absolutos, la India sigue siendo el segundo país con más contagios después de Estados Unidos. Ha administrado más de 250 millones de dosis en cinco meses, una cifra que está muy por debajo de alcanzar el objetivo de tener inmunizadas a 300 millones de personas en julio. El número global de casos y muertes continúa en descenso según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios han bajado por séptima semana consecutiva, pero este es un dato global y en algunas áreas está produciendo un aumento de casos. Preocupa especialmente África, donde es difícil el acceso a las vacunas y al diagnóstico, y además falta oxígeno. Aunque las cifras de África son menores que en otros continentes, la zona tiene la mayor tasa de mortalidad en pacientes graves. También repunta la incidencia en el Pacífico Occidental, con Malasia, Filipinas y Japón a la cabeza. Europa y el sudeste de Asia son las zonas donde más han bajado los contagios y las muertes. América, sin embargo, se mantiene estable en los últimos días. La mayor parte de los fallecidos, desde el inicio de la crisis, se concentra en América y Europa, con más del 78%. Mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta alrededor del 18%. La Unión Europea y Estados Unidos piden ahora a la Organización Mundial de la Salud que se realice una investigación sobre el origen del coronavirus y que sea transparente y libre de interferencias. Quieren conocer dónde y cómo surgió el virus después de que la primera misión a Wuhan generara dudas por las presiones de Pekín. En ese momento, los investigadores descartaron que el virus surgiera accidentalmente en un laboratorio de la ciudad china. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Le contábamos que concluyó ya la cumbre del Grupo de los Siete, los países más desarrollados y ricos en el mundo. Ahí se discutieron varios temas que incumben a la población. Sin embargo, uno de los temas centrales, debido a la situación por la que hemos atravesado, fue la pandemia de COVID-19. Ahí se reconoció la necesidad de abordar las raíces de la pandemia a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la cumbre del G7 como una reunión extraordinariamente colaborativa y productiva, que avanzó en la lucha contra la pandemia de coronavirus, revivió la economía global y señaló a China por su mal comportamiento. Biden también elogió los acuerdos para abordar la corrupción, combatir ciberataques y poner fin a las finanzas públicas para proyectos de carbón. Sin embargo, no hay fecha para alcanzar un acuerdo. Los líderes del G7 firmaron la declaración de Carbis Bay, prometiendo poner fin a la pandemia y prepararse para el futuro, así como revitalizar las economías, con 12 billones de dólares en apoyo durante la pandemia. Otros líderes, incluido el primer ministro británico anfitrión Boris Johnson, hicieron eco del término de Biden acerca de reconstruir mejor. La declaración final, llamada así por la ubicación de la cumbre del G7 en la ciudad costera de Cornwall, Inglaterra, reconoce la necesidad de abordar las raíces de la pandemia a nivel mundial. El objetivo es reducir el tiempo necesario para responder a otra pandemia, incluido el desarrollo de vacunas en menos de 100 días. Los jefes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón participaron en sus debates sobre la salud mundial con líderes de Corea del Sur, Sudáfrica y Australia. El primer ministro indio, Narendra Modi, se unió virtualmente. También estuvieron presentes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y líderes de otras organizaciones internacionales. Los líderes del G7 anunciaron la donación de mil millones de dosis de vacunas para el mundo, informó Rocio López Fonseca. Cambiamos de continente y cambiamos también de tema, vinculados sí a la pandemia, pero en otros ámbitos, en otro aspecto, médicos chilenos, están pidiendo a las autoridades de este país instaurar de nueva cuenta medidas restrictivas ante el alarmante incremento en el número de casos de contagios. El Colegio de Médicos de Chile reclama que el gobierno endurezca las medidas contra la COVID-19. El país vive un elevado repunte de casos, con una media de 7.000 infectados y 100 muertes al día. Los hospitales se encuentran colapsados y la capital vuelve a estar confinada por tercera vez. La mejor estrategia justamente para los sectores económicos desde nuestra perspectiva y también para la sociedad en general es avanzar en una estrategia de eliminación, cerrar nuestras fronteras y vivir en una estrategia de mucha menor circulación viral que lo que tenemos hasta la actualidad. El gremio propone un cortocircuito epidémico en el que se cierre toda actividad no esencial y que confine a la población por zonas según la incidencia del coronavirus. Además que si los ciudadanos quieren acceder a las áreas más afectadas, demuestren que tienen la pauta completa de vacunación y que den negativo en un test de COVID con al menos tres días de antelación. El secretario de Salud ha señalado que el gobierno estudiará la propuesta. Esta propuesta del colegio médico la acabamos de recibir, como yo dije en el relato anterior, y la analizaremos en su mérito. Y este cortocircuito que ellos proponen, evidentemente que será estudiado en forma detallada. El agravamiento de la situación se produce en paralelo a una exitosa campaña de vacunación. El 60% de la población objetivo ya ha recibido dos dosis. Así la situación en Chile, un país que se había caracterizado por ser un ejemplo en cuanto a procesos de vacunación. Lamentablemente el número de casos de infectados va en aumento. Mientras tanto, en Turquía los médicos luchan contra COVID-19 y principalmente contra la desinformación. A unos 2.000 metros de altitud en las montañas del este de Turquía, se encuentra la aldea de Altindere. Apenas tiene algunos centenares de habitantes y una sola calle. Seydep Eralp se encarga de la campaña de vacunación contra el coronavirus. La doctora y su equipo vienen al pueblo a menudo. Sus visitas a domicilio, por lo regular, requieren alguna escalada, aunque ya casi se han acostumbrado. En Altindere no se ha registrado un solo caso de coronavirus desde hace meses. Por eso, los habitantes se muestran escépticos en cuanto a las visitas médicas. Aún así, Seydep Eralp las considera importantes. En los pueblos, la gente convive de cerca, así que si se da una infección, se extiende muy rápidamente. Además, a muchos no les gusta trasladarse hasta hospitales en otras localidades. Por eso tenemos que venir nosotros. Ali Kesser está recibiendo la segunda dosis de la vacuna. Cuando el equipo médico lo visitó por primera vez, hace unas semanas, casi los echó de su casa. Al principio tenía miedo. En la aldea, algunos decían que los médicos vienen a matar a las personas mayores, que los ancianos se están muriendo debido a las vacunas. Seydep Eralp es consciente de que circulan muchas informaciones falsas. Además, ella y su equipo les cuentan a los pacientes que ellos mismos se han vacunado, también sus abuelos. Un argumento que no convence a todos, pero sí a Ali Kesser. Apenas lo he sentido, no me ha dolido nada, menos que una picadura de abeja. Turquía es un país muy grande. Y con esta campaña de vacunación, el gobierno pretende mostrar que cuida de toda su población, incluso en las áreas más remotas como esta. No obstante, algunos critican que la campaña de vacunación no está yendo tan bien como lo pintan las autoridades. Hace poco, el gobierno turco relajó las estrictas medidas contra el coronavirus. Los restaurantes abrieron de nuevo y la gente empezó a salir. También en ciudades de riesgo, como Estambul. Se suponía que la rápida campaña de vacunación permitiría la reapertura, aunque parece que los esfuerzos empiezan a flaquear. En un principio, el gobierno prometió que en mayo habría vacunado ya el 60% de la población. Ahora dice que será en otoño. Sebnem Korur Finjanci, de la Asociación Turca de Médicos, cree que incluso más tarde. El Ministerio de Salud se ha caracterizado por la falta de transparencia desde el principio de la pandemia. La población turca no ha sido informada sobre cuántas dosis de vacunas recibirán y cuándo. Pero está claro que, si seguimos a este ritmo, hará falta hasta un año y medio para vacunar a todos. En Altindere, Seyne Peral y su equipo administran las últimas vacunas del día. El camino de regreso al auto se convierte en una nueva aventura. Son responsables de vacunar a 20 pueblos. Y mientras haya dosis disponibles, no les faltará el trabajo. Bueno, sin duda alguna, interesantísimo este trabajo que realiza el personal médico en estas poblaciones alejadas, que no siempre sus pobladores pueden acercarse a los centros de salud. Esto es en Turquía, pero estas imágenes las hemos visto reproducirse, por supuesto, en casi todo el mundo. Particularmente, insistimos en esas comunidades alejadas, a donde tienen que ir los médicos para vacunarlos. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos. Una de las demandas más sentidas de la población que vive en la zona fronteriza, entre México y Estados Unidos, ha sido la reapertura precisamente de esta frontera, debido a la intensa actividad económica que hay entre estos dos países y que se ha visto frenada a propósito de la pandemia. Autoridades mexicanas y estadounidenses empiezan ya, iniciaron ya los diálogos para la reapertura segura de la frontera, mientras que el gobierno mexicano ha iniciado ya el proceso de vacunación para toda esta población. Luego de que Birmex anunciara la llegada de vacunas Janssen, el canciller Marcelo Ebrard dijo que las dosis serán aplicadas para personas de 18 a 39 años de edad que vivan en municipios de la frontera con Estados Unidos. El titular de la secretaría explicó en sus redes sociales que el país recibirá 1.3 millones de vacunas Janssen, que es fabricada por Johnson & Johnson. Los municipios del norte del país donde se aplicarán las vacunas pertenecen a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo, dijo el funcionario, es que a fines de junio se tenga cubierta esta población y entonces acordar con Estados Unidos que se reabran las actividades o casi todas las actividades entre México y Estados Unidos a finales de junio. Desde que inició la pandemia, las dos naciones prohibieron el tránsito terrestre para actividades no esenciales en la frontera, uno de los principales pasos limítrofes para el intercambio de mercancías en el mundo. Janssen es un biológico con una eficacia del 72% en prevenir la infección en todas las variantes de la COVID-19 y un 86% de efectividad en la prevención de casos severos de la enfermedad, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Cuba. ¿Cómo avanza este país respecto al desarrollo de sus propios biológicos y la contención de la pandemia? Aquí le contamos. Una de cal y otra de arena en la lucha de Cuba contra la pandemia. La nota positiva la pone el inicio de los ensayos en niños y adolescentes de dos de las cinco vacunas contra la COVID-19 que está desarrollando el país, la Soberana 2 y la Soberana Plus. 350 menores participan en las pruebas determinantes como las anteriores para su aprobación por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, el avance en el desarrollo de las vacunas tiene como sombrío telón de fondo el retroceso en el control de la enfermedad. Cuba ha registrado este martes 1.537 nuevos contagios, el mayor número de casos diarios desde que comenzó la pandemia. También ha registrado ocho fallecimientos, elevando el total a 1.106 muertes por COVID-19. Al menos dos de las vacunas made in Cuba podrían ser aprobadas como tales este mismo verano. Dos vacunas podrían ser aprobadas este mismo verano, dice esta pieza informativa. Veremos cuáles son los resultados que en primera instancia ofrecen estas vacunas cubanas. En más información, Estados Unidos rebasa las 600 mil muertes en el segundo año de pandemia. La Unión Americana rebasó las 600 mil muertes por COVID-19 justo cuando llevan 44% de habitantes completamente vacunados. El 19 de enero, Estados Unidos alcanzó el hito de las 400 mil muertes. Para el siguiente mes, el 22 de febrero, rebasó las 500 mil. Aunque los indicadores de mortalidad se están ralentizando, distintos medios de comunicación están alertando que la vacunación también. La Unión Americana llega a las 600 mil muertes frente a 33.4 millones de contagios. Por otra parte, el excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, Scott Gottlieb, advirtió que la variante Delta rápidamente está en camino de dominar los contagios. Aunque el 10% de los casos son de la variante Delta, que fue identificada en India, la proporción se duplica cada 15 días, alertó el exfuncionario a la cadena CBS. Informó Elizabeth Ortiz. Y a partir del 1 de julio, circulará en la Unión Europea el llamado pasaporte verde. Personas que estén vacunadas, que se hayan recuperado de COVID-19 o que tengan un resultado negativo en la prueba, podrán recibir el certificado pasaporte para facilitar su movilidad y usarlo a partir del 1 de julio. En el arranque de la semana fue firmado el reglamento de este certificado digital de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el certificado es gratuito y seguro y reconocido en toda la Unión. En un tiempo récord de 62 días se logró un acuerdo para impulsar este pasaporte. Este certificado es un símbolo de una... Desarrollamos este certificado en un tiempo récord. Facilitará los viajes por nuestra Unión y devolverá a los europeos las libertades que tanto valoran y aprecian. El certificado europeo es seguro y es gratis. Los ciudadanos que estén vacunados, recuperados de COVID-19 o que tengan un resultado negativo en la prueba, tendrán derecho a recibirlo y debe ser reconocido en todas las partes dentro de la Unión Europea. Gracias al éxito de la estrategia se puede aprovechar la herramienta en verano, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted este pasaporte verde que comenzará ya a solicitarse para los viajeros entre los países de la Unión Europea. Lo decíamos ya ayer, haber padecido la enfermedad y demostrar que esta se padeció antes de seis meses del viaje, mostrar un certificado de vacunación o incluso también una PCR reciente. Regresando a México, miren, las autoridades sanitarias informan de un incremento en los contagios por el virus del SARS-CoV-2, este virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Los contagios se han incrementado particularmente en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Sinaloa y Veracruz. A menos de 15 días de que más de la mitad del país se declarara en semáforo verde por el bajo riesgo de contagios de COVID-19, las alarmas se han vuelto a encender en las principales zonas turísticas de México, de acuerdo a una nota publicada por el diario El País. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dado a conocer el martes que se registró un incremento de un 8% de casos de COVID-19 en la más reciente semana epidemiológica. López-Gatell atribuyó este incremento nacional de contagios al aumento de pacientes en los estados ya mencionados. Es Quintana Roo y Yucatán donde hay un aumento importante de casos. Hemos hecho un llamado para que se reduzcan ciertas actividades donde se congregar la gente, dijo el funcionario. Además de la península de Yucatán, al otro extremo del país, en Baja California, el repunte de casos estimados de coronavirus en una semana fue del 36% según cifras oficiales. México registra más de 2.4 millones de casos y 230 mil fallecidos. Aunque López-Gatell aseguró que México vivía una fase de estabilidad de la pandemia, también ha hecho un llamado a que las personas que tengan algún síntoma asociado a COVID-19, acudan a los centros de salud. En este momento no tenemos problemas de saturación de los servicios de salud, tenemos espacios amplios en las unidades COVID-19, dijo el funcionario. El llamado de alerta del subsecretario de salud se ha centrado en los estados que albergan los principales sitios turísticos del país y donde los casos estimados de COVID-19 han repuntado en una semana más de un doble dígito. En Quintana Roo, la joya turística del Caribe mexicano ha sido la primera entidad donde se registró una escalada a principios de mes. Mientras el país anunciaba por todo lo alto el descenso continuo de contagios, la reapertura de escuelas y la reactivación de cines, restaurantes y estadios de fútbol, Quintana Roo reportaba en ese entonces un promedio de 140 casos diarios. Lejos de disminuir los contagiados estimados por el virus en esa entidad pasaron en una semana de 1.042 a 1.277, lo que supone un incremento del 22%. Y así ha ocurrido en el resto de los estados en donde se ha registrado este incremento. Andrew Comas, académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, considera preocupante que en menos de dos semanas México pasara de tener dos a cuatro regiones con aumento de casos, zonas además de alta movilidad. Este incremento tiene que ver con el turismo porque algo que hay que destacar es que México no pide prueba PCR para entrar a nuestro país. Hay hoteles que sí la piden, pero estamos teniendo un incremento importante en la península de Baja California y en la península de Yucatán por el turismo, si no están haciendo las directrices para evitar más brotes. Sin duda alguna, una llamada de atención importante para las autoridades mexicanas y lo que se ha insistido una y otra vez, el cuidado, la precaución que se debe de tener antes de la reapertura de los diferentes centros, tanto los turísticos como los educativos, también los laborales. Ojo con estas cifras que hoy nos reportan las autoridades sanitarias, el incremento en el número de casos en al menos cinco estados de México. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información. Se requieren de 11 mil millones de dosis contra COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, insistió que el objetivo común para acabar con la pandemia debe ser vacunar al menos al 70% de la población mundial para cuando el G7 se reúna de nuevo en Alemania el año que viene y añadió que para llegar a esta meta se requieren 11 mil millones de dosis. Tedros Adhanom y la UNICEF celebraron el anuncio del G7 de donar más de 800 millones de vacunas anti-COVID. Esto es una gran ayuda, pero necesitamos más y las necesitamos más rápido. Más de 10.000 personas están muriendo cada día durante esta conferencia de prensa. Solamente más de 420 personas morirán. Estas comunidades necesitan vacunas y las necesitan ahora, no el año que viene. Tedros Adhanom celebró el apoyo expresado por los países del G7 a la OMS y al acelerador ACT y a la idea de crear un tratado sobre la preparación y la respuesta ante pandemias. El director general de la OMS destacó que hay suficientes dosis de vacunas en todo el mundo para reducir la transmisión de la enfermedad, pero que es necesario usarlas en los lugares adecuados para las personas adecuadas, priorizando al personal sanitario y a las personas en riesgo. El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, usaba una comparativa para aclarar lo que supone esa cantidad. Hay que recordar que en 2020 gastamos casi 2 billones de dólares en defensa en el mundo. Los 16.000 millones son menos del 1% del gasto militar anual en todo el mundo. Verdaderamente podemos permitirnos esa cantidad para salvar vidas y acabar con la pandemia. Tedros Adhanom señaló que aunque el número de nuevos casos de COVID-19 descendió por séptima semana consecutiva, que aunque los números de casos semanales sean los más bajos desde febrero, los números de muertes no disminuyen a la misma velocidad, ya que fueron similares a los de la semana anterior, informó Rocío López Fonseca. Le contábamos al inicio de este espacio que debido al interés que generó el tema que abordamos ayer, decidimos ampliar la información respecto a lo que se le conoce como hongo negro, este padecimiento del cual ya hablábamos y que se ha registrado en pacientes que se han recuperado de COVID-19, como nos lo explicaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pacientes que tienen además un organismo en cuanto a defensas disminuido. Y vamos precisamente con la doctora Milay Cavarroi, ella es investigadora adscrita al Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas en la Universidad de Guadalajara, en investigación también con posgrado de CONACYT. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Doctora, ¿qué sabemos desde el punto biológico y de la zoología de este llamado hongo negro? Bueno, antes yo quisiera aclarar que realmente no es un hongo como tal, sino son varias especies de hongos que son del grupo mucorares, como bien decía ayer el doctor, y desafortunadamente sí, una vez que invaden el organismo, sí tiene una morbilidad muy alta. Desafortunadamente sí, es una enfermedad que llega a ser sistémica e incluso los pacientes pueden morir. Claro, doctora, en este sentido, ¿cómo se encuentran en el ambiente estos hongos? ¿Perdón? Sí, ¿cómo los encontramos estos hongos? ¿Cómo viven? ¿Cómo se desarrollan en el ambiente? Sí, bueno, estos hongos están normalmente con nosotros en el día a día. Para que más o menos las personas tengan una noción, el modo del pan, ese modo negro que muchas veces vemos en el pan, es precisamente un hermano, por decirlo de alguna manera, de este tipo de hongo. Estamos hablando de hongos del género Rhizopus, Mucor, por ejemplo, el hongo del pan, que es Rhizopus estoronifer, es hermano, más o menos, por decirlo, de Rhizopus arisus, que es uno de los hongos que más se han aislado de estos pacientes que han presentado mucormicosis asociadas con el coronavirus. Hay otros géneros, pero bueno, lo que más se ha asociado ha sido este Rhizopus, son hongos que están en el ambiente, están en el aire, son colonizadores primarios por excelencia porque producen muchísimas, pero muchísimas esporas, y están en el suelo, en las verduras, en las frutas, donde quiera podemos nosotros encontrar las esporas de este hongo, donde quiera. Claro. Doctora, nos acompaña precisamente el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿alguna pregunta para la doctora? Doctora, buen día, qué gusto saludarle. Muy buen día, igualmente. Estas esporas entran al organismo habitualmente por vía inhalada, y de ahí la mayor frecuencia de infección en la cavidad oral, en la cavidad nasal, y de ahí a los ojos, al sistema nervioso central, etcétera. Sin embargo, también hay casos de mucormicosis pulmonar. Se tiene identificado desde el punto de vista biológico el por qué algunos de estos hongos, algunas de estas especies, podrían generar mayor infección pulmonar que infección a nivel de la boca, la nariz, los ojos, los ojos o el cerebro. ¿Hay algo que se haya estudiado al respecto? Porque cada vez vemos más casos de mucormicosis, pero de tipo pulmonar. Sí, efectivamente. Hasta ahora los estudios que se han hecho han identificado varias especies, pero no se ha visto una relación, una afinidad entre la especie y el área que se coloniza. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que sería mucosa, es decir, la parte de la nariz, los ojos? Lo que es que son las puertas de entrada por excelencia de la mayoría de los organismos, en este caso estamos de las esforas de estos hongos. Una vez que ellos entran, si llegan a esta puerta de entrada, encuentran las condiciones idóneas de humedad, de temperatura, y ya rápidamente comienzan a colonizar. Si llegan a, si pueden pasar perfectamente a los pulmones, pero no, no, el, el, ¿cómo decir? Nuestros pulmones tienen como una especie de filtro que va eliminando desde el principio, desde la nariz, hasta que llegan los salviólogos y demás, las estructuras que tengan cierto diámetro, ¿no? Entonces, como que se va descansando. Ahora, también depende de la patogenicidad de cada una de las especies y las características. Por ejemplo, Rizopus aritus se ha encontrado, porque es una de las especies que más se ha aislado. Normalmente, en el medio, él necesita pH bajo. Así es. Y temperaturas 35, 37. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, los pacientes que se han visto ahorita con COVID, también están, de los diabéticos, están produciendo acetosidose. Es decir, están asociados a la producción de estos cuerpos cetónicos que activifican precisamente la sangre. Y por eso, este hongo encuentra un medio propicio para vivir, es decir, para colonizar este tipo de personas. Pero lo que sí es que la puerta de entrada, es decir, lo que sería mucosa y los ojos, también tienen las condiciones ya para que automáticamente lleguen. No encuentran un medio de defensa. Las defensas están bajas en estos pacientes y ahí comienzan ya a colonizar. Y muchas veces no dejan ni tan siquiera que llegue a pulmón, porque ya el paciente empieza a tener cierta patología, cierta, es decir, a desarrollar la enfermedad. Incluso algunos mueren antes de que llegue a colonizar el pulmón. Creo que dijo algo muy importante, doctora, que es la capacidad o mayor afinidad para el crecimiento de estos hongos en ambiente ácido, en PHs bajos. Y eso es la condición por la que predominantemente vemos a estos pacientes cuando tienen cetoacidosis diabética, efectivamente, como usted lo ha señalado. Y también hay otras condiciones en el COVID que pueden generar acidosis metabólica, como la propia sepsis que presentan los pacientes con COVID, sobre todo cuando tienen algunas infecciones asociadas. Creo que valdría la pena enviar el mensaje, sobre todo a los pacientes con diabetes, para ser enfáticos en que su adecuado control metabólico disminuye el riesgo de que desarrollen cetoacidosis y también disminuye el riesgo de poderse infectar con algunas de estas especies. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, es correcto. Incluso, ojo, hay algo fundamental que se ha visto en otros estudios también, que pacientes que no son diabéticos, una vez que pasan la COVID, empiezan a tener episodios diabéticos, es decir, de control de la glucosa. Algunos estudios dicen que el SARS, es decir, el virus como tal que provoca la enfermedad, que es la COVID, ataca también las células beta, las células que están encargadas de la producción de insulina en el páncreas. Así es. Entonces, evidentemente, va a haber un descontrol de la glucosa. Entonces, los pacientes, no solo los pacientes que han sido enfermos por COVID, porque la mucopicosis, perdón, como bien usted decía, es una enfermedad que está, que siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora hay una posibilidad mayor para estos sonos, por así decirlo, de colonizar a las personas y es por la COVID. Yo creo que lo importante, como bien usted dice, es que hay que controlarse la glucosa, controlar la glucosa en sangre, controlar lo que es lo que como. Al ver los primeros síntomas, esto es importante. Si ya yo veo que tengo dolores en la cara, si tengo obstrucción nasal parecida a una sinusitis, si tengo secreciones de pago oscuro a negro, a correr del hospital, no esperar a ver borroso, porque hay veces que hay pérdida incluso de la visión, problemas ya a nivel del cerebro. Pero mientras más temprano se logre atender, diagnosticar, yo creo que el diagnóstico temprano es fundamental. Hay que ir a buscar a los especialistas, rápido al médico. Es el llamado que yo le haría a la población en este sentido. No solamente con COVID, vuelvo y repito, mucopicosis en general, porque además de la mucopicosis, la COVID se ha visto en relación también con aspergilósico, candidiasis también. Entonces, en general, cuando veamos algo sospechoso, hay que ir al médico y controlarse mucho lo que sería la glucosa en estos pacientes, que dicho sea de paso, no solamente son pacientes diabéticos lo que se está reportando, sino también problemas de tabaquismo, los asmáticos, obesidad, hipertensión, donde los estudios que se han visto, en menor grado hay estos pacientes, pero también se han presentado relacionados con el cáncer. Doctora Amilay Caboral, Caborroy, discúlpeme usted, Caborroy, discúlpeme, ha sido un gusto charlar con usted, gracias de verdad por toda esta información tan interesante, y sobre todo nos quedamos con esta última recomendación que usted hace. Doctor. Gracias doctora, qué gusto saludarle. Ay, muchísimas gracias, encantado, muchas gracias. Hasta pronto, la doctora Amilay Caborroy, ahora sí, dije bien su apellido, investigadora adscrita al Departamento de Botánica y Zoología del CUC, va de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos. Países del grupo de los siete, quieren poner fin a la pandemia en 2022. Los países del G7 deben hacer todo lo posible para lograr, siempre que sea posible, un nivel de secuenciación genómica de al menos 10% de todas las nuevas muestras positivas de COVID durante la fase pandémica, y compartir la información de secuenciación genómica con las bases de datos mundiales existentes. La meta colectiva es poner fin a la pandemia en 2022. Eso requiere vacunar al menos al 60% de la población mundial. Por ello, la prioridad internacional es acelerar el despliegue de vacunas seguras y eficaces, accesibles y asequibles para los países más pobres, destacando el papel de la inmunización extensiva como un bien público mundial. El G7 reafirmó el apoyo al mecanismo internacional COVAX como la principal ruta para proporcionar las vacunas a los países más pobres. Se comprometió a compartir al menos 870 millones de dosis directamente durante 2022. Haremos que estas dosis estén disponibles lo antes posible y nuestro objetivo es entregar al menos la mitad para fines de 2021, principalmente canalizadas a través de COVAX hacia los más necesitados. Se lee en el comunicado conjunto de la cumbre Carbis Bay, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, pues muy interesante todo lo que hemos aprendido sobre el hongo negro, conocido, digamos, popularmente, y los efectos que... Salud. Discúlpeme, doctor. Al contrario. Hoy tenemos aquí un poquito de aire más frío de lo habitual. Así es. Pero bueno, aquí seguimos. Doctor, me parece que para cerrar este tema viene muy bien esta conclusión de la doctora. Y digo para cerrar porque me gustaría que le dedicáramos los últimos minutos del programa a una noticia reciente que vale mucho la pena comentar, doctor. Sí, con todo gusto, Belén. Creo que en el caso de pacientes con COVID y que tienen infecciones asociadas, hablamos extensamente ayer y en este segmento reciente de mucormicosis, a la cual han llamado hongo negro, pero también hay otros hongos que pueden causar infección secundaria en pacientes con COVID. En particular, dos nos preocupan habitualmente en los pacientes hospitalizados, graves o críticos, que están conectados a un ventilador mecánico y que reciben, por ejemplo, corticoesteroides, dexametasona, metilprednisolona, etc. Y me refiero a un hongo llamado cándida. Hay varias subespecies, como el caso de cándida albicans, cándida tropicalis, cándida crucei, etc. Cándida, como un género, es un hongo que infecta a pacientes graves conectados a ventilador. Y otro hongo llamado aspergillus, aspergillus en pacientes con COVID. De hecho, es posible que haya sido el hongo que con mayor frecuencia genera infección pulmonar en pacientes con COVID que han estado intubados durante varios días, recibiendo ventilación mecánica asistida. Son patologías graves, muy graves. Son patologías que pueden ser sistémicas, pero habitualmente son pulmonares en estos pacientes en específico. Y también el mensaje es que, mientras mayor control un paciente tiene de sus enfermedades preexistentes, también menor riesgo hay de que ocurran estas complicaciones. Por supuesto que también la posibilidad de que aparezcan estas infecciones es directamente proporcional al periodo de tiempo que ha estado un paciente conectado a un ventilador mecánico. Y también es directamente proporcional a la utilización de corticoesteroides a dosis altas o de algunos fármacos inhibidores de citoquinas o al uso de antibióticos en cantidades importantes porque esa también genera predisposición a infecciones secundarias por hongos. Entonces, adicional a mucormicosis, también conocido como hongo negro, están cándida y aspergillus, aunque estas dos últimas se presentan en etapas más tempranas durante el periodo en que el COVID está activo. La mucormicosis se ha reportado más en pacientes que incluso ya estaban en fase de convalescencia por COVID. Esa es una última diferencia. Y una cosa importante, doctora, destacar esta recomendación que hacían usted y la doctora de mantener los cuerpos equilibrados en cuanto al pH por la situación de la acidez en el organismo. Y, importantísimo, eso lo hemos repetido desde el inicio de la pandemia, la condición de nuestro organismo para poder hacer frente a estos hongos o estos seres que son oportunistas, como usted bien lo ha dicho. Un cuerpo debilitado, una persona inmunosuprimida es mucho más, digamos, un canal de recepción para estos hongos. Definitivamente. Entonces, el mensaje en conclusión es, si usted tiene alguna enfermedad preexistente, contrólela muy bien. Eso le va a reducir el riesgo para desarrollar COVID y también le va a reducir el riesgo de que ese COVID sea un COVID grave. No se lo deje todo a las vacunas. Las vacunas son muy importantes, pero también importante es los estilos de vida saludables, adecuada alimentación, fármacos para controlar sus enfermedades preexistentes y detección oportuna de cualquiera de estas enfermedades. Ejercicio también, doctora. Actividad física, por supuesto. Estilos de vida saludables, nutrición, actividad física. Oiga, doctor, a propósito de esto que menciona, nos da pie recordarle a la población en México y otros países que esta pandemia está muy lejos de ceder. Así es. Aun cuando los procesos de vacunación han avanzado, tenemos que seguir cuidándonos importantísimo. México está encendiendo alarmas de nueva cuenta con el incremento en el número de casos. En los destinos turísticos, curiosamente, en el sur y en el norte de nuestro país, en las ciudades, en las grandes urbes también, la gente parece haber relajado las medidas, los gobiernos también, con campanas al vuelo, con la reapertura ya de muchos espacios. Esto no ha pasado, doctor, y es muy importante que la gente lo sepa. Es muy importante que lo sepa y es muy importante que aprendamos de las experiencias que han vivido otros países, que ya incluso habiendo alcanzado porcentajes más altos de vacunación, algunos de ellos incluso por arriba del 50% de su población vacunada, han tenido rebrotes que han llevado a la necesidad de dar marcha atrás a la reapertura económica, a la reapertura de actividades escolares, a la reapertura de actividades sociales, recreativas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, nos excedemos en ocasiones en confianza cuando vamos observando que avanza la vacunación. Qué bueno que avance la vacunación. De hecho, México aceleró el paso en la vacunación en los últimos, qué digo, 45 días. Qué bueno, qué bueno, pero todavía podemos decir que el porcentaje de vacunación en el país como esquemas completos está en el orden del 25%, Belén, no más. Para hablar de una inmunidad colectiva y de poder tener más tranquilidad por motivo de una vacunación extensa en una población, lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, lo han dicho diversos estudios en el mundo, se requiere 80% de la población vacunada o el 80% con presencia de inmunidad, ya sea a través de la vacunación o por el antecedente de infección, preferiblemente por vacunación. Recordemos que la infección genera riesgo de muerte. Sigámonos cuidando, doctor. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a dejar un tema importantísimo pendiente para el día de mañana. Buenas noticias, doctor, en cuanto a tratamientos para pacientes graves de COVID-19. Claro, claro. Se han ya publicado algunos de los que hemos comentado en esta mesa, Belén, particularmente relativo a anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que inhiben la penetración del virus a las células blanco, a las células que infecta y algunos otros que neutralizan al virus desde el momento en que este entra al organismo. Entonces, sí, muy interesantes, por ejemplo, estos estudios recién publicados de anticuerpos monoclonales. Creo que vale la pena hablar de ellos. Mañana les prometemos que les tenemos la información completa porque es una gran esperanza. Ojalá que sí sea ya un tratamiento efectivo, pero además al alcance de todos. Gracias, doctor. Gracias, Belén. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias.